Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Ya tenemos el parche que va a salir, así que dentro intro y empezamos Bueno pues ya tenemos aquí la nota de parche, como veis tengo dos pestañas Y es que ya pusieron en Taiwán un mini parche el día 1 Pero normalmente esos mini parches se juntan y se ponen en uno grande los demás continentes Entonces nada, vamos a ir por partes, como diría Jack el destripador Venga empezamos y bueno, vamos al lío Autorización que se activa en modo G Arena de Taiwán, vale ya está puesto Información del lore, bueno ahora los héroes van a traer más información Las cosas que son así que tampoco vamos a usar mucho, tampoco vamos a profundizar mucho más Pero bueno, lo que es la historia de los héroes va a venir más profunda Se van a intercalar un héroe con otro, que vinculación tienen En el mapa de Athanor pues se va a ver donde está cada uno Bueno, todo ese tipo de información sobre los héroes que sé que hay muchos de vosotros que os gusta Va a venir informado la altura, esto es perfecto para buscar la waifu Bueno, pues eso, información de los héroes un poquito más en profundidad Que sí, le dan plus al juego, pero realmente vamos a lo que nos compete Bueno, sistema de comunicación inteligente Tanto en el minimapa expandido como signo de exclamación en la esquina superior derecha Se han mejorado drásticamente con una gran cantidad de mensajes Hay más de 100, vale Entonces si le damos al mapa y seleccionamos Ahora lo vamos a ver, pero seleccionamos un punto del mapa Ya va a decir un mensaje, no? Diferente, por ejemplo, ojo a la línea de dragón O lo que sea Pero, símbolo de exclamación Si lo utilizamos, por ejemplo, lo arrastramos Hacia una habilidad, pues avisa Que ya la tiene lista o que no la tiene lista Vale, o sea que en ese sentido va a ser bastante más intuitivo Supongo que haré algún vídeo con todos los mensajes Vale, pero... Pero bueno, vamos a bajar volumen de aquí Y vemos unos cuantos para ver cómo va ¿Veis? Y ahora está arrastrando con la exclamación Ole, mira tú, o sea, lata Bueno, sistema de combate Se redujo la clasificación de héroes de 99 a 50 Ahora va a ser más complicado estar ahí arriba Pero bueno, eso es para el tema de nivel legendario y tal O sea que tampoco lo vamos a notar mucho Sistema de puntuación de credibilidad Bueno, lo que van a hacer Que esto lo llevan diciendo en todos los parches Es hacer que cueste más... Bueno, que según tu actitud en el juego Y no sé qué, te baje la credibilidad Y que subirla va a costar bastante más Vale Bueno, hay cinco niveles de credibilidad A partir del 3, si no me equivoco Es cuando dejas de poder jugar clasificatorias Bueno, clasificaciones y poco más Tampoco mucho más Bueno, esto viene en pequeñito Pero realmente bastante importante Primero esta de aquí Los cambios de habilidades Se van a poder mover, vale Yo puedo poner, por ejemplo Ir a base Lo puedo poner donde está el ítem del talento O de los ítems que te da curación Y todo eso Los puedes mover de posición No tienen por qué estar ya en el sitio fijo El dash o el ítem de jungla lo puedes poner arriba Vale O sea, el talento del jungla, mejor dicho Los logros de clasificación anteriores Aumentan los datos de temporada actual No estoy seguro de lo que quiere decir con eso Yo tampoco, amigo mío Por eso te leí Perdón La ventana de chat agregará una pestaña Para mostrar el historial de chat De todos los jugadores Bueno, está bastante bien Porque a mí me pasa muchas veces en los directos Que estoy atento a otras cosas Y no me entero, no Pues lo puedes ver y leerlo Bueno Construcciones recomendadas de objetos Y encantamientos Se puede seleccionar en la batalla De selección de personaje Después Lo del tema de las colas Si no me equivoco ya estaba así Vale, pero bueno Van a intentar mezclar primero Colas individuales Y después Embarejamientos de 2 más 3 Vale, pero que yo sepa ya estaba así Pero bueno Lo dicen por aquí A lo mejor no lo habían implementado Bueno Una nueva interfaz más bella Lo ponen aquí Taller de Moren Con grandes recompensas Por completar misiones Se acabó la ruleta Amigos míos Ahora va a haber un taller Tú vas ganando unos puntos Y puedes ir comprando Con esos puntos Las cosillas que quieres ¿No? Por lo que estuve viendo Está bastante bien Pero bueno Hay que verlo Porque sabemos que a Renov Valor Para la recompensa Le cuesta soltar la panoja Bueno Y sistema check-in diario Optimizado con recompensas más ricas Vale O sea que serán yogures Y cosas así Bueno Se corrigió la IA De algunas cosas Para hacerlo más inteligente A ver A Renov Valor No es difícil No es difícil Vamos a ver Hasta qué nivel es inteligente Porque sí que es verdad Que un AFK Te joraba la partida Y joe No tendría que ser así ¿No? Para eso está la IA Para intentar suplir un poco La baja Bueno Se agregaron 11 héroes Y se mejoraron Arduin, Zefis, Batman, Cress y Nacrox En el modo 10 contra 10 Modelo de héroes Ha utilizado los modelos De Max, Raz Y los efectos del estivo del hubo Que eso los veremos Al final del vídeo De este vídeo ¿Vale? Corrección de errores Enumeradas en el artículo Hubo 16 errores adicionales Que los desarrolladores corrigieron En uno de ellos Bueno Ahí ponen que están relacionados Con la mecánica de las habilidades Pero Si no me equivoco Van a implementar ya en este parche Los errores de HD Que hace que bajen Los FPS No sé si lo arreglan O no Lo que sí sé Es que modifican La configuración Entiendo que si modificaron Al UI Es porque saben Que hay bajada de FPS A ver A ver Lo saben Y bueno Han tocado el tema de HD Yo creo que ese es uno de ellos Y quizás es más importante Porque mucha gente Tiene un móvil Que le gusta jugar A Reno Valor Por la calidad que tiene O lo que sea Y ver que te baja A 30 FPS Pues es una guarrada ¿No? Bueno Vamos a ir con los ítems Vamos a empezar por aquí ¿Vale? Porque es el parche Que habían puesto el día 1 Aquí lo tenemos Bendición Le suben la probabilidad De crítico de equipo O sea De un 12% A un 16% ¿Vale? Dependiendo El crítico que tengas En el equipo Pues te lo sube un poco más Muy necesarios Los beneficios De la bendición No fueron suficientes Para que nadie más De los seres Bueno Esto es Comentario propio Simplemente eso Que le sube la probabilidad Hasta un 16% Después El anillo El alcance de la visibilidad Este es el anillo de visión Que lo activa Si bueno Puedes ver a los seres ocultos O en matojo Es de 12 metros Y lo bajan a 10 metros Y va a durar En vez de 4 segundos 2 segundos Así que bastante interesante Un nerfeo Bastante importante Los brazaletes De purificación De 4 a 5 metros El aliado purificado Ahora está libre De efectos de control Durante 0,5 segundos O sea Está bastante bien también Bueno Santo invocado Este tampoco se juega mucho A ver El espíritu santo Tiene un 15% De perforación de armadura Ahora va a ser 100% De perforación de armadura Normalmente esto Beneficia A los early ¿Vale? Cuando hay cambios De ese tipo Es que mejora el early Bien Protección sagrada 50% de aumento De velocidad De movimiento Eliminado Perrada Robo de vida Mágica De un 15 A un 20% Eso sí Y se corrigió Un error Por el cual El robo de vida Mágica Desaparecía Después de que Se rompía El escudo Impulso visceral 50% De reducción En oro De súbditos Monstruos De nivel 12 Antes era nivel 8 ¿Vale? Bueno Pues un pequeño Buffo Que hace que Consigamos un poquito Más de oro Que no nos quita Esa reducción Está bien Este es el ítem Si os dais cuenta De subir nivel ¿Vale? Después Escudo explosivo Se corrigió Un error Por el cual El escudo explosivo Aturdía las torres ¿Vale? Esos son cambios De Bueno De las runas Y los ítems ¿Vale? Y vamos ahora ya Con lo que nos interesa más ¿No? Lo que más profundizamos Siempre que son Los héroes Empezamos con el señor Cremallera Que le ponen un menos 2 Aquí denota El señor de 2A o V Bueno Os dejaré el link Abajo en la descripción Porque la verdad Que esta es una página Buenísima Por eso lo pongo aquí ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con el cambio Del 1 de agosto Que habían hecho Allí en Taiwán ¿Vale? HP por nivel Se lo bajan De 3.88 A 3.52 La ultimate Duración del rollo En vez de 6 segundos 4 segundos Y coste de mana Se lo suben De 100 a 150 En early Y de 110 a 200 ¿Vale? La disminución de volumen De velocidad Ocurre antes también Bueno Le han tocado bien Reducción de enfriamiento Cuando se cancela Anticipadamente En vez de Bueno De un 20 a un 5% Va variando Entiendo que será Por la distancia recorrida Y por otra parte Habilidad 1 Daño mágico inicial Se lo van a bajar también 350 a 250 a 200 Y de en late De 700 a 600 Se eliminó El aturdimiento Cuando se rompe El enlace O sea Es que a Zip Le han tocado A cremallera Vamos Cremallera Está abierta ¿No? Es que antes Cuando metías la 1 Si se separaba Metía un stun Ahora ya ni eso ¿No? Y le suben mana Bueno Bueno mana no Perdón Le bajan el daño Mana es la otra Bueno Segunda habilidad Zip angry ¿No? Coste de mana 60 a 125 Y de 85 a 150 Esto va a hacer Que no se pueda Utilizar todo el tiempo Las habilidades de Zip Va a ser más bien Dar visibilidad Y utilizarlas en el momento oportuno Porque si no te vas a quedar Sin mana bastante rápido ¿No? Aunque Hay la runa De recuperación de mana Y ahí Pues mira A lo mejor no sufre tanto Bueno Se corrigió un error Por el cual la habilidad Podía usarse Sin gastar mana Y se corrigió un error En el que la habilidad Se podía usar Sin interrumpir La recuperación Bien Vamos a seguir Con el parche de aquí Con los del día 1 Son los primeros que pusieron Que son un poquito Bueno De otros héroes Eh Diauchan Me gusta ver los nombres Porque a veces Hace unas selecciones Bastante divertidas Bueno La nota aquí que le da Es un menos 2 O sea que también la nerfean El enfriamiento De la segunda habilidad De la congelación Pasa de 9 en early A 11 en early Y de 7 a 9 en late Eh Se nota eh Recordaros Rictor Cuando le habían cambiado El enfriamiento De la segunda habilidad Ostia Cambió bastante ya el héroe Bueno Y después Ultimate Ventisca Te daba 600 de armadura Ahora te va a dar 300 Y la velocidad del enemigo La baja En vez de un 30% Un 20% Bastante nerfeada eh Bien Errol Atributos HP por nivel De 3.27 a 3.52 Lo subo un poquito más Y Cada acumulación Reduce su armadura Y defensa mágica Antes Cuando tenías las acumulaciones De la pasiva Eso Te reducía armadura Y defensa mágica Que te pegaban cada vez más Un 6% Cada acumulación Ojo que es mucho Pues ahora Es un 3% O sea que es un buffo Bastante importante A ver con que nota Le dan al error Bueno 2.5 eh Es bastante buena nota Eh Florentino Daño físico de investida 80 más 8 por nivel Y tal y cual Va a ser Eh Bueno Va a ser peor Básicamente Es el 125 De daño de ataque adicional Es lo que era Y ahora va a ser 110 de daño de ataque adicional Esto es en función De los ítems que tengas Eh Si antes tenías Pues 1000 de ataque Pues tenías ese 125 Ahora un 110 Aumento de daño En el próximo ataque En vez de un 20% Un 10% Uf Este también eh Un menos 2 Vamos a ver Un menos 1.5 Florentino Estos son notas de él O sea que tampoco es oficial Bueno Y allá Te atributos Alcance del ataque De 7 metros A 6.75 metros Le bajan El ataque básico Eh Pasiva Sangre de dragón Daño verdadero adicional De 74 a 130 Pasa A 72 100 Más 25% De daño de ataque Más 20% De daño de ataque A ver que dice No lo parece Pero en realidad Es un gran nerfeo Si bien Ayate Pierde alrededor De 12 daños verdaderos Por ataque Eh Que no fue su fuerte De todos modos El daño perdido Realmente se ha acumulado Al final del juego Un Ayate Con una construcción Completa Pierde aproximadamente 60 de daño verdadero Por ataque Por ataque Ojo eh Lo que traduce En 540 Si los 9 ataques Shuriken Aterrizan Y 1200 Si los 20 Del Kunai Blitz Aterrizan Es que es bastante daño Estamos hablando de Entre la primera y la última Unos 1700 de daño Que hostia No es moco de pavo Bueno pues eso Ya está implementado En Taiwán Desde el día 1 En teoría Lo ponen ya con este Que vamos a profundizar Ahora un poco más Vale Así que vamos a seguir Con Enzo Se corrigió un error En el que la habilidad Era más larga Que el indicador El nuevo alcance Es de 8,5 metros Por debajo de 10,5 Y ultimate Enfriamiento 2,5 A 3,5 Y de 2 segundos En late A 2,5 En late Genius Tal Tiene vídeo Que muestra Como la habilidad Se extendió más allá De lo que se suponía Pues venga Vamos a ver el vídeo Hostia pues si 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 que se estira Si Y ahora lo han corregido Hostia se nota eh Fijaos en corregir Y corregido Incluso queda más corto eh Pero bueno Vale Vamos con Nacrof Eh Habilidad primera Enfriamiento Se lo suben De 9,6 A 10 Y en late De 5,6 A 6,5 Realmente era Es el poderío de Nacrof No se porque lo tocan así tanto Pero bueno Si que está fuerte Segunda habilidad Sentencia de muerte Enfriamiento De 5 segundos Pasa a 6 Maloch Vamos a ver Maloch Tiene un 2,5 Algo había escuchado De que lo iban a buffar bastante Vamos a ver lo que le hacen Porque no lo leí Máximo 4 almas Para 600 Tal Tal De escudo O sea Son 3 almas Lo que Lo que hace falta ¿No? Vamos a ver Habilidad Soultech La 2 Máximo 4 almas Para tal de escudo Máximo 3 almas Para Bueno Un alma menos Con un alma menos Lo nerfean realmente Por eso me estaba chocando En plan O sea Lo están nerfeando Pero son 3 almas En vez de 4 O sea Que no hace falta Cargarlas tanto Vale Ultimate Choque Eliminado Cuando un hero enemigo Es golpeado El tiempo de reutilización De clay Se reinicia Lo quitaron Pues lo pusieron hace poco Añadido Cuando un hero enemigo Es golpeado Encanta la espada De malos Si ya está encantado Choque Inflige Daño verdadero Hostia Cuidadito con esto En primer lugar Los números Se modificaron Para que este último Se pudiera dividir por 3 El escudo máximo Está más o menos Sin cambios Esencialmente La diferencia Es que para un objetivo El cambio es de 150 Vale Ahí está explicando Un poco más Pero bueno Básicamente Que según vayas Haciendo la absorción De la segunda Cuando la hagas 3 veces Ya vas a tener El máximo En vez de tener Lo que hacerlo 4 Bien Vamos con Wiro Vamos a ver Que nota le da Me pica la curiosidad Verlo Uh Le suben un 2 Pero vamos a ver Que tal Cuando estás cerca De la muerte Pierde un 25% De armadura Y defensa mágica Vale Ahora es un 10% O sea No tanto Armadura 1 O sea Habilidad 1 Perdón Cada golpe Fije daño adicional Pasa de 80 a 100 En early Y de 230 A 300 En late Más 15% de AD Y antes era 10 O sea Que si le ponen Más intensidad Que lo vas a notar Un poco más Capacidad disponible Durante 3 segundos Después de activarla Y ahora son 5 segundos Tulen Que va a ser Friar un nerfeo Daño mágico Se los suben En early Hostia De 360 A 540 A 400 Y 560 Hostia Estoy Ah bueno Es la última Vale Tampoco se nota tanto Vale 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 Bueno Le suben el daño Y le suben también El AP de pasiva O sea Cuanto más 7 más pega Nueva mecánica Si el héroe enemigo Muere antes de que Golpee Thunderbird Reduce el tiempo De reutilización Un 80% Y esto es un nerfeo No no A Tulen lo suben Hostia Si que es verdad Que lo habían bajado No estaba tan Tan en meta Pero bueno La ultimate Le viene bien Porque a mi me pasa Que siempre uso La ultimate Tarde Entonces muere el tío Y me quedo ahí Con la ultimate Cargando un año Pero bueno Está bastante bien Me gusta el buff a Tulen Pensé que lo nerfeaban Vale pues venga Natalia Adreso Es tu momento Amiga mía Novia mía Amada mía Alcance de la primera habilidad Pasa de 10 a 11 metros Ahora vamos a ver el parche Velocidad de vuelo De 12 a 13 O sea es más rápido Y el mana es menor De 70 a 60 Y de 95 a 85 late Segunda habilidad La bola De 9 metros A 10 metros Y el mana también Disminu De 80 a 70 De 130 a 120 A ver Este tipo de héroes Con muy poca movilidad Y más Natalia Que no se mueve Mientras utiliza habilidades Tiene que ser un buff Muy importante Que realmente funcione Main Natalia Seguramente le saque partido Estará en meta o no No lo sé Porque realmente Las habilidades Es que tienen Muy poquita movilidad Así que es verdad Que bien protegida Puede stompear Pero una Natalia Ahí en solo Q Contra un Nacrot Un Batman No sé qué No la veo mucho Pero bueno Rayos letales Cosa de mana 120 a 100 Y de 160 a 140 Vale Vamos a ver el rango Aquí en el vídeo Quitamos la musiquita Pim Largo y rápido Venga Vamos allá Vamos a poner Uy no se escucha el volumen La verdad que la primera La primera Sí que se nota Ese rango Y la segunda A ver otra vez La verdad que Tiene bastante 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 Rango También lo echa más rápido Va a ser más difícil De esquivar Y lo que sí me interesa Saber Es son Cómo empieza A las 5 Recordad que la primera De Natalia Según va pegando A los A los héroes No Cuantas más bolitas De la primera habilidad Peguen Antes se reduce El tiempo de infiramiento De la primera habilidad Así que bueno A ver qué tal queda A ver qué tal queda Yo ojalá saca bien Porque es lo que juega mi novia Y Nunca quiero que la juegue Y la sigue jugando Como buena Natalia La que es Que por cierto Va a ser una skin guapísima Bueno vamos con Ki Se corrigió un error Que causaba que el retroceso Fuera menos de lo esperado Además la distancia de retroceso No puede reducirse Por resistencia Amigo No sabía yo que se podían reducir Con resistencia La verdad O sea las botas de resistencia Te quitan un 15% A por ejemplo el stun Y tal No sabía que perjudicaban esto Vamos a verlo Vamos a ver Vale ahí no mueve Vale aunque le desco la puntita Sigue desplazando igual Básicamente A mi me pasaba mucho con Ki Que atacaba Y usabas la ultimate Y costaba una burrada No Sacar partido de la misma Bueno Tener un ulti que se basara En derribar a enemigos En el terreno Me pareció un poco extraño El hecho de que se suponía Que tenía una distancia De retroceso tan ridícula Parece que la primera Tenga sentido ahora Ki de repente se convierte En una especie De contraataque suave Para Lauriel Quien puede ser eliminada De sus círculos mines Siempre que sea el momento adecuado Bueno sí Y si aquí alguna vez Puede ponerse enfrente A un enemigo Para derribarlo de nuevo Con su equipo Son tan buenos como muertos Tiene razón Vamos a ver que tal funciona aquí Ojalá funcione bien Porque es un error Que sí que me gustaría eminear Pero bueno Hostia Ojito con esto Segunda habilidad De Xeniel Inmune a CC Durante el proceso De despegue Cuando jugador de Xeniel Puede decirse Decirte lo frustrante Que puede ser atrapado A mitad de Malleus Xeniel ahora se vuelve Tan resbaladizo Como siempre Y donde los jugadores Solían cronometrar a Malleus Para evitar aturdimientos Ahora puede cronometarlo Para absorberlos Vale O sea puedes usar la 2 Y así no te stunean Y vamos a ver a Fenix Rango de ataque Se lo van a bajar De 725 a 720 O sea de 750 a 725 Habilidad Primera También le bajan el rango A lo mismo Y Ultimate Enfriamiento Se lo suben De 35 a 45 Y de 25 a 35 A ver realmente Tampoco creo que sea mucho Pero bueno Se ha convertido Una bestia absoluta En los últimos tiempos Ya que los jugadores Han aprendido a jugarlo Una palabra Agresivamente A ver que los desarrolladores No destruyan un personaje Que acaban de reconstruir Eso es cierto No creo que sea un orfeo Tan importante Este capaz de entrar y salir De las peleas con equipo Con solo dos primeras habilidades Ya es suficientemente bueno Agregar a un encribeo La defensiva clara Un enfriamiento tal y cual Bueno está diciendo que Que eso Que lo ve bien Yo también lo veo bien Vamos a ver que nota le da Menos 0,5 No Menos 1,5 Hostia Pues es bastante Tampoco No sé Un poco el rango Los rangos se notan bastante Pero bueno Fennig Tampoco fue un héroe Que destacara por el rango Pero bueno Bueno amigos Ya como os comentaba Aquí están los reworks Aquí está el señor Lubo Que está un poquito más polido La cara es un poquito rara Pero bueno Lo pulen Como si fuera el Valheim También cuando salió el patch 3.0 Que se vea mejor Ingame también se verá mejor Supongo Vale Y las habilidades cambian Que no está en este vídeo Si no me equivoco No lo sé Lo vamos a ver ahora Pero bueno Ahí veis que la estética Se modifica Entiendo que se modificará En todos los setups No sé por qué enseñar este Que es lo más feo Que hay en el mundo Pero bueno Vale Este es Max La verdad que Se nota un poquito O sea Bueno Un poquito bastante Se nota Se nota el cambio Sobre todo en la parte Del medio del círculo Donde salen las berrigolas Y bueno El arma también se nota Más polidilla La otra Parecía un copypaste La siguiente se ve Como más moderna Y todo Me gusta bastante La verdad que se nota A ver si lo hacen Con todos los héroes Vale Aquí está Raz También lo tocan bastante No sé Los guantes me parecen Un poco más tochos Yo creo que es por lo Que tiene como unos picos La cara No sabría deciros Cuál me gusta más La verdad A ver Es más negro El de la derecha No Más cara de negro Los póbulos más marcados Quizás Bueno Si visto así Si lo veis así Así La verdad que Mola más esta Pero bueno Ahí está Raz está chulo La verdad que gráficamente Se nota Fijaos en la pierna Por ejemplo De Raz Vale El tema del sombreado Nuevo que pusieron Si se ve bastante Bastante guay Pantalón muy parecido Pero la pierna Joder Que diferencia De calidad La verdad que Tienen que hacer esto Con todos Bueno Y nada Aquí pone Pone un poquito de spam Nuestra señor Try Niken Game Un buen canal también Por si queréis seguirlo Con muchas novedades Y ya para acabar Aquí tenéis las habilidades In game de Lubu Vale Así que espero que os gustase Bueno No noto tanta Tanta diferencia La verdad Si que lo veo un poquito mejor Gráficamente En la parte derecha Pero bueno No noto mucha calidad Aquí por ejemplo Un poquito la ropa Y esas cosas Pero bueno Básicamente eso La nueva habilidad Que cambia Espera Espera amigo mío Espera amigo mío Para ti amigo mío Que te has quedado Hasta el final del vídeo Que aportas Y apoyas al canal Viendo la máxima duración Y Youtube que vea Este tío Retiene a su audiencia Vamos a recomendarlo Pues para ti amigo mío Que tanto me ayudas Y me apoyas Te voy a enseñar una cosita Esta es la publicidad De Garren Gamer Que es que lo subió Es otro color Sí Pero está muy guapo No sé si es Un mod O no No lo sé Simplemente quiero dejarlo En el aire Que vosotros opinéis Y a ver Que es lo que pasa Si es De Benedicano Sí, sí Es el guante de Thanos Tiene pinta de mod Es el guante de Thanos Ahí está Fijaos en el guante de Thanos Este es un mod Como una catedral Pero bueno Espero que os gustase Para lo menos Que fuese entretenido Y nada más Suscribíos para más contenido De No Valor Darle like al vídeo Por supuesto Si queréis Compartidlo con vuestros amigos Y sobre todo Con vuestras amigas Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Un saludo Subtitulado